Nosotros estuvimos trabajando esto en Lima, pero como tuvimos buenos nexos con la licenciada Lida, que es responsable del OMAPET, pudimos traer este proyecto aquí a Chancay con la finalidad de promover el emprendimiento y se puedan beneficiar las personas con discapacidad aquí del distrito de Chancay. Es por eso que se suscribió este convenio. Lo que sí quisiera recalcar es que los fondos que llegan para que se pueda llevar a cabo este convenio son desde la Fundación 11 para América Latina. El programa Ágora es aulas de gestión ocupacional para la región de América Latina. Actualmente existen 16 países de Latinoamérica. Aquí en Perú trabajamos dos personas a nivel nacional atendiendo todas las necesidades del colectivo con discapacidad visual. Y en este punto de fomentar el emprendimiento es que hemos impulsado los cursos de hidroponía porque es una fuente muy importante de que ellos puedan generar sus ingresos y puedan ser parte del autoempleo. ¿Cómo se sienten las personas con discapacidad con respecto a este tema? Muy motivadas. Hemos tenido muy buena respuesta de parte de ellos para que se puedan implicar. Y lo que queremos es que ellos se comprometan y que a su vez ellos puedan interactuar no solamente con la discapacidad visual sino también con diferentes discapacidades y que esto sea una réplica. O sea que aquí en Chancay se está iniciando este emprendimiento y lo que deseamos es que en otros distritos o en otras provincias también se fomente esto. El día se firmó la suscripción del convenio. Nosotros tenemos nuestro socio local que se llama Cercil, es el Centro de Rehabilitación de Ciegos de Lima que es quien nos da las oficinas para que nosotros podamos tener presencia jurídica también aquí en Perú. Entonces se hizo la firma del convenio con la directora de Cercil para que tenga validez aquí en Perú la suscripción de este convenio. ¿Cuál sería tu mensaje para las personas con discapacidad de aquí del distrito de Chancay? De que no pierdan esa motivación, de que se sientan involucrados, que se sientan parte de la capacitación y que siempre piensen de que los beneficiados van a ser ellos. De que nosotros como programas o como instituciones les estamos dando todas las herramientas para que ellos puedan desarrollarse, puedan formar parte de la sociedad pero qué mejor factor que ellos sientan esa motivación y que se integren. En todas formas siempre se integren, que participen y que tienen todas las herramientas para que ellos puedan fomentar su emprendimiento. Que demuestren a la sociedad que ellos pueden surgir y que pueden salir adelante. ¡Gracias!